Familia, alumnos, maestros, antes que nada decirle que la senadora Diva es una mujer que no le gusta quedar mal y fallar a sus eventos. Y ahorita estaba en un dilema, le hablaron de emergencia, tuvo que salir a la Ciudad de México y estaba en un dilema de decir, yo quiero estar con la gente de postura, iré otro día, me esperará un poco más. Tomó la decisión porque así tenía que ser, porque le hablaron del Senado de carácter emergente. Pero decirles que ella va a regresar con ustedes, ella está de acá, de los 18 municipios del Estado, todo el país recorriendo, apoyando en cuestiones de salud, en cuestiones que tienen que ver con educación, en cuestiones que tienen que ver con el campo de Sinaloa. Ella está muy pendiente de angostura, muy pendiente de angostura. Ustedes tienen aquí, en esta señora, Luz Esther Laika, una señora que todos los días nos habla en la oficina de gestión, yo estoy en la oficina de gestión en Culiacán, y ella todo el día está hablando por los intereses de los angosturenses, cuando no es una gestión de pintura, es una gestión de una computadora, pero bueno, siempre estar pendiente de todos ustedes. Decirles también al maestro director de esta hermosa escuela, Cautemo, que tiene una escuela muy bonita, y ya sé que llevan mano, porque ya dijo Luz Esther que aquí estuvieron sus hijas, ¿no? Así que van a seguir teniendo mucho apoyo por lo que estoy viendo, ¿no? Muchas gracias, profesor Gabriel. Decirles y dar las gracias a los que vienen en representación de las escuelas, Adolfo López Mateos de Angostura, Agustina Ramírez de Arbué, turno matutino y despertino, José Portí de Domínguez de La Pama, Angostura, del Quil de Rafael Buena de la Comunidad de la Primavera. Decirles que la senadora está muy al pendiente, y que quiere que estos 1.200 litros de pintura que se van a otorgar el día de hoy, los aprovechen, y van a venir más cosas para ustedes, señores directores. Nosotros estamos abiertos a cualquier gestión en todo el municipio para ayudarles. Les mando un saludo, un abrazo, les dicen que va a regresar porque ya no se pierde estar en la escuela con ustedes. Les mando un abrazo, un saludo. Muchas gracias. Gracias. Bien, las palabras de la senadora de la representación de la licenciada Lleva, a la señora Lleva, senadora de la República, que por motivos muy fuertes, no nos acompaña.